MAMAHUEVO NAVARES MAMAHUEVO viene sale de ahi ya con la mira apuntado Mucha gente hay Ryo esperate Espera tira la granada primero Ryo M.Herson estaba a 4x3 Marico pero esta va Aaaa Uy No vale Cuidado marico cuidado que ahí viene No va cálmate que estoy aqui No va le lance granada El lado bajo en la pared Mierda Ryo no puedo salir de aqui que es esto Larico cuido salve el loco Coño quedaste metido en la pared Oruguita atras Quedo metido dentro de la pared Oruguita mamá Arico tu vien la pared mira un glitch Ya se ya se marica Un glitch Si si quedo dentro la pared Arico que loco Pero el oruguita ahi mismo en la pared Marico estaba en el glitch Mira estaba en el glitch Ya me revivete esperate Ay chamo que es esto Quedo metido dentro de la pared marico Si si estas bien Coño reviven no no pueden revivirme No puedo marico Y no se pueden matar desde aqui adentro del ladillo Llega pero ángel es marico Uy marico estoy de 2 metros adentro Coño pero que coño hacen ustedes aqui marico Reideme Que vaina es esta Pero que vaina es esta marico Como se metieron ustedes adentro Mierda marico que glitchero Es loco marico No podemos matar a nadie No 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 se puede Ay mira ve estoy subiendo ¿Quién lo subió? A ver ve Estas por aqui Vamos a decir cuando subes por aca No me caigo Te vengo a aparecer de mamá marico Si la gente será que Ajá No se No se Ay la granada que cayó ahí mismo Ay Ah pero los tipos nos están viendo creo Estas disparando Mira 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 No 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 hace nada viste Uuuu Se bato ahí Te mato Te reviví Y como hizo que mataste marico Que loco Y para recheto el clan Para rechera Para rechera Y venezuela Si Mira me esta matando Ay Y como te nato un mareco No se pero me mato Estoy loco marico me estoy dando tumbada Alguien que se ponga la Hellriger Parece que la Hellriger si travesa la mierda de esto ¿Será? Como ve no se puede salir Que pego Estoy gastando las balas Joder No me estas grabando para Youtube Oye No se si son unos hack No se El mareco Parece bien No se marico Hace rato estamos metidos aqui Joder Ay Que locura Ay lo mataron Se murio el tipo Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Patacon Patacon lo mataron Oye Oye Se me mori Oye Oye Suicidame Aparece aqui otra vez Tu me revives No me revives Coño no me revives I lo mataron Se me revives Y lo mataron Se me revives Se mataron El mismo Si Si Lo mataron Ah, me puso para el asalto No me voy, perdimos la partida por andar en esta web una Echame No ya, se me olvidó No, ya se acabó la partida Ya se acabó la partida Mataste a ICA-1-6-4 ¿Cómo se metieron aquí, bro? Yo metí a Liam aquí, marico, que quedó clavado en la pared Lo reviví y quedó aquí adentro ¡Un saludo! Ya no quieren venir para acá No, ya, tipo, está re hecho, voy a matar uno Mira, mira, mira Capaz que no te va reportando ¡Sí! Se me sucede yo mismo es una madurada soy Nicolásito Guerra y ahora no puedo saltar para acá no, no, no puedo es imposible salir ahí se entró la tierra estoy aquí a guardar, no olvido esto llegamos al infierno que cráter arriba, mira ojalá tuviera ese 4 agarrando bala si, si, si agarrando bala no puedo salir de aquí que mierda los locos no están viendo pero creo que no está aquí pues no nos puede ver no, no creo que no debemos aparecer en el mapa solamente oh bueno no vale ¿qué es eso? tremendo hueca cham saló que lluviris lluvirisayla ay dios mio se acabó huevona huevona y que de primero no hice nada huevona que desgracia huevona 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 maric marico tiene acciones no te cagas en buses el que tiene acciones chine ahí no maric huevona huevona que locura huevona ya vemos que está reportado el tipo se rechino y no más si, si se mataron dos veces a los demás huevona 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 huevona